La selección española sigue celebrando el título de la Liga de las Naciones que consiguieron este pasado domingo. La plantilla de los campeones estuvieron ya en suelo español para celebrar junto a los aficionados. La fiesta era completa, risas, bromas entre jugadores y agradecimiento a los aficionados. Todo bien hasta que tocó el turno de Gabi quien pasó un incómodo momento. Mientras el jugador se dirigía a la afición y daba su agradecimiento por el apoyo recibido, se escuchó unos lamentables gritos en contra del club del cual pertenece el jugador. Estoy hablando del FC Barcelona. Un reducido grupo de aficionados gritó puto Barça varias veces mientras Gabi se dirigía al público. La cara de incomodidad de Gabi fue evidente. Asimismo a Jordi Alba y David Raya que les cambiaba el semblante cuando escucharon estos cánticos. Obviamente la fiesta era de selecciones y no venía al caso este tipo de cánticos. Bueno, lo primero de todo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos Gaby se apresuró a terminar su intervención y lo hizo con un Viva España ignorando así los cánticos de fondo El barcelonismo ha salido en defensa de su jugador en las redes sociales y piden alzar la voz por este tipo de ofensas en contra de Gaby Aseguran que si se habla de no ofender a jugadores en el campo o en este tipo de eventos hay que aplicarlo a todo y para todos A pesar de los lamentables cánticos en contra de Gaby la fiesta continuó y no se vio opacada siguieron celebrando el título de la Nations League el primero de los españoles